Hola, soy Marta Díaz, pertenezco al programa de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana y voy a compartirles la canción Palmas, Palmitas, que está en la página 12 del Cancionero de Bebetecas. Antes de cantar, es importante acompañar el ritmo de esta pequeña canción haciendo palmas con nuestras manos y o con el bebé al que le vamos a cantar. Leeré primero la canción, que es como un poema, y dice así. Palmas, palmitas, higos y castañitas, azúcar y limón, para mi niño son. Palmas, palmitas, higos y castañitas, almendras y turrón, para mi niño son. Palmas, palmitas, higos y castañitas, almendras y turrón, para mi niño son.